Música Cuesta reinventarse, cuesta abrirse otra vez Menos mal que la noche guarda lunas de miel Nunca fui tan fuerte, no lo quise ser Si me abres el frente, yo me caigo a tus pies Que no mate la muerte, que nos hace coger El camino más largo hasta el amanecer Quédate en silencio, deja que la nieve arda y no No dejes que me aleje de ti, guárdame el secreto Hazme lo que quieras que tal vez Mañana todo llegue a su fin Música Cuesta ser correcta, cuesta serme fiel Si despierto a tu lado, entre mares de hiel Cuesta como cuesta, no perder la fe Cada vez que te canto, se marchita un cabel Cúrame esta herida, cúrame, cúrame Dame tus medicinas, no me mates de ser Quédate en silencio, deja que la nieve arda y no No dejes que me aleje de ti, guárdame el secreto Hazme lo que quieras que tal vez Mañana todo llegue a su fin Quédate en silencio, hace que me aleje de ti Deja que la nieve arda y no No dejes que me aleje de ti, guárdame el secreto Hazme lo que quieras que tal vez Mañana todo llegue a su fin Nananananá Nananananá ¡Gracias!